Hola que tal, gracias por estar nuevamente en la cocina de Mimi que les parece si hacemos una rica tinga de setas lo que vamos a hacer es quitarles el exceso de tierrita que traigan no me las vayan a lavar por favor ya que le hayan quitado el exceso de tierrita vamos a poner una cacerola con agua y ya que esté caliente vamos a empezar a agregarlas si les voy a pedir de favor que no las cozan en su totalidad más o menos que sea como que un 70% de cocimiento para que no se los vayan a batir a la hora de guisarlas miren aquí ya están les voy a mostrar como deben de quedar aquí voy a palpar una miren ya vieron así que vamos a apagarle y vamos a retirarles el agua caliente voy a empezar a filetear mi cebolla muy finita por favor traten de hacerlo lo más fino que puedan ahora voy a picar jitomates les vuelvo a recordar que yo solamente les menciono ingredientes y ustedes deciden cantidades porque en casa hay diferentes cantidad de integrantes de familia entonces yo puedo decirles una cantidad de ustedes la hacen igual y resulta que les sale mucha o les sale poquita poquita comida vamos ahora a deshebrar nuestras setas como pueden ver aquí la puse en un colador para que tire el exceso de agua algunas setas traen un tallito quítense lo por favor no se lo vayan a dejar porque es muy chicludo muy duro y no le da un sabor agradable entonces vamos a retirárselo y vamos a continuar deshebrando nuestras setas miren nada más como parecen como van quedando como si fuera carne como si fuera pollito ya vieron aquí ya lo deshebramos y lo vamos a reservar para empezar a hacer nuestro guiso vamos a licuar unos jitomates con ajo y cebolla y les voy a pedir de favor que le agreguen muy poquita agua casi no le agreguen nada de agua vamos a licuarlo muy muy bien porque no lo vamos a colar vamos a poner aceite en una cacerola y vamos a freír la cebolla vamos a menearle muy muy bien y esta en cuanto ya esté como transparente vamos a agregarle nuestro jitomate vamos a revolver para incorporar los dos ingredientes y vamos a agregar el tercero que es el jitomate que licuamos igual vamos a revolverle bien y vamos a dejar que se sazone yo aquí le quise agregar un rico pollo les he comentado que le da un sabor espectacular en lugar de sal es lo que yo le voy a poner el rico pollo pero si no tienen o tienen un or suiza igual se lo pueden poner ya está aquí hirviendo y le voy a bajar y lo voy a reservar voy a empezar a freír mis setas en un sartén puse un poquito de aceite y lo que voy a hacer es freírlas vamos a freírlas muy bien eso le da un sabor diferente no me vayan a omitir este paso no vayan a agregarlas directamente al guiso del jitomate primero vamos a freír muy bien y pues quiero aprovechar para agradecerles que continúen aquí en la cocina de Mimi espero que se animen a suscribirse para que puedan ver mis recetas aquí compré una latita de chile chipotle y la voy a picar y se la voy a agregar a mi jitomate que ya está sazonado voy a revolver para incorporar todo y empezar a agregar mi seta deshebrada la verdad que a mí me decían que la hiciera y como que así sinceramente no se me antojaba mucho pero dije bueno vamos a experimentar vamos a probar y sinceramente está espectacular anímense a hacerla si ya se cansaron de comer carne esto queda súper súper delicioso miren nada más qué tal ahora voy a preparar mi tostadita pero no antes no sin antes preparar mi queso acá tenía un pedacito de queso seco y lo rayé ahora sí voy a preparar mi tostada le voy a untar un poquito de frijol le voy a agregar mis setas ustedes pueden agregarle si gustan también lechuga jitomate y cebolla en rodajas pero esta vez a mí se me antoja así con solamente crema queso y salsita no me queda más que invitarlos ya no me queda más que invita si se me antoja así a mí te darías pero ya no me queda más que invita a mí te darías Gracias por ver el video